La lección pues no nos entendió de lo que ocurrió con la joven Norma allá en la secundaria de Teotihuacán, pero bueno, esto más que dar coraje da hasta tristeza. Le doy la bienvenida a Trixia Valle, maestra en educación para la paz. Trixia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, pues como todos yo creo que triste también. Fíjate que puede dar varias manifestaciones, ¿no? Muchos se ríen porque le gritan con los nudillos, Lupita. Y luego las mujeres grandes en lugar de separar pues empiezan a agarrar verdaderamente a golpes con puño cerrado. Y ya después esa escena donde están las dos parejas peleándose unas en el suelo y las adultas, no, pues sí llega a dar como tristeza, ¿no? Trixia, ¿de qué situación hay en algunas partes del país? Sí, totalmente. Yo creo que la violencia que se está detonando obedece a este enclaustramiento que tuvimos por estos casi tres años de pandemia, en donde muchas emociones se vieron alteradas, donde muchas familias se rompieron, muchos niños se quedaron a lo mejor a cargo de abuelos, padres que fallecieron, papás que se fueron de casa, mamás que se fueron a trabajar a otro lado por la economía, situaciones graves y la violencia intrafamiliar aumentando en un 30%. Y lo que estamos viendo ahorita es pues el resultado de esta violencia que se vivió al interior de las casas, que ahora sale a las calles y a las escuelas. Y pues definitivamente ante un sistema que la escuela, lo único que ha puesto, bueno, más bien la SEP, en 2015, de hecho yo formé parte de los expertos que opinamos de esta ley que se hizo del bullying, con Mario Delgado, etcétera. Y bueno, pues fue un buen principio porque se puso ya en la ley acotado el término bullying, que existía, que era acoso escolar y en qué consistía y todo. Y en base a ello se hizo un marco de convivencia escolar, el cual terminó siendo pues una urla, porque al final ahí te pone quemar la escuela, una cita con los padres y la recomendación para atender a USAER, que es el sistema de psicología que provee la SEP gratuitamente para estudiantes. Violar a un compañero, lo mismo. Agredir a un profesor, lo mismo. Llevar armas blancas, lo mismo. O sea, tú puedes leer el marco de convivencia, que es una broma. Entonces, estos chicos saben que es una broma. Y además, pues ahora no se está dando ni siquiera al interior, se está dando afuera de las escuelas, estas golpizas, la violencia escolar. Pero quisiera preguntarte una cosa, Trixia. Tú que eres maestra en Educación para la Paz, lo del bullying siempre ha existido. O sea, yo soy resultado de una educación pública. Me tocó ir en primaria, en secundaria, en preparatoria pública. Y la verdad, el bullying era ciertamente hasta fuerte, muy fuerte. Y así crecimos, sin que hubiera esa detección por parte de la autoridad. Mi pregunta es, ¿el bullying ha aumentado o ahora ya lo estamos identificando? Bueno, Alberto, así como tú, también yo fui buleada, por eso me dedico a todo este tema desde hace ya 16 años, en donde, pues, obviamente empecé a medir en mí misma y en las casi 3.000 personas que he atendido y 3 millones de personas que he tenido la oportunidad de concientizar en base a conferencias, un sinfín de cosas, que obviamente se le ha dado mayor visibilidad porque el problema creció. O sea, digamos que antes, a lo mejor a ti ya a mí nos tocó, pero era uno o dos casos por salón y nunca llegaban a este tipo de agresiones al interior de una escuela, como lo que estamos viendo en la pantalla, lo cual es lamentable. O sea, es más, ya ni puedo verlo porque me dan ganas de ver hasta devolver el estómago. Es ya un tema entre tristeza, asco, que un joven, una joven, por la razón que sea, se agarren de esa forma a golpes. Estamos viendo escenas de que antes se veían en las cárceles. Esto verdaderamente ya llegó a un nivel alarmante. Entiendo la razón, que los niños están muy rotos, los jóvenes están decepcionados, dolidos, tristes, deprimidos y un sinfín de cosas. De hecho, las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría, 19% de los jóvenes están deprimidos, 24% ya consumen drogas. O sea, sabemos las cosas, pero eso no justifica que estos brotes de violencia vayan a quedar impunes. Y hoy se está subiendo a la conversación el tema de si a Zahara se le va a procesar o no, porque pues qué tal que le hace más daño quedarse adentro que afuera, porque pues el sistema no funciona tan bien. Y si esto sucede, Alberto, realmente vamos a vernos en un problema de país gravísimo, donde los jóvenes van a entender que hay total impunidad para ellos. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Qué tan benéfico puede ser para Zahara? Porque no va a ser una fiesta el que esté ahí en ese centro de internación, pero habría que asentar el precedente para otros jóvenes. Y es que si no se castiga, entramos en esa disyuntiva. ¿Tú qué opinarías, Trixia, que pase tres años en este centro de integración, reintegración de adolescentes o darle una oportunidad? Pero ¿qué dirían los demás? ¿Qué opinas al respecto? No, bajo ningún motivo darle una oportunidad. O sea, si entramos en un sistema de tolerancia negativa, que es tolerar lo intolerable, entonces se van a detonar, que ya estamos así como en cinco minutos de que pase, de que los chavos sepan que pueden llegar a vandalizar, que pueden llegar a matar, a robar, y que no les va a pasar nada. Y eso, si ya saben que al final las penas son de tres a cinco años, que al final son un poco cortas en relación a lo que puede ser para un adulto, me refiero, no lo esté minimizando, pero entonces si ya es impunidad y se siente el precedente, en ese precedente se pueden amparar tanta y tanta gente, chicos que puedan llegar a matar a sus padres. Ya tenemos también un aumento enorme de padres de adolescentes que golpean a sus padres. La violencia está desatada, Alberto. Es momento de poner un precedente y de revisar la ley del bullying actual, que es una ley cindientes, una ley enunciativa, que en este caso ya cobró una vida, porque como no se paran a tiempo las agresiones, llegaron a crecer a un nivel de asesinato, como es este caso. Exactamente. Y entonces, aquí nos quedan todavía muchas preguntas y el análisis tan importante. ¿Te adelantaría por qué está viéndose tanto caso de mujeres, Trixia? Pero vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con el tema. Gracias a Trixia Valle, maestra en Educación para la Paz. Continuamos en esta plática interesante sobre el aumento del bullying en nuestro país con Trixia Valle, maestra en Educación para la Paz. Te adelantaba mi cuestionamiento, Trixia, en esta oleada de videos que hemos visto en las últimas dos semanas, diez días, la mayoría de ellos son peleas brutales de mujeres, de adolescentes. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Bueno, justamente en un preescológico... ...aumentado alarmantemente y paulatímenamente, o sea, antes las adicciones, o sea, las mujeres alcohólicas era un 20%, ahorita es un 40%. El nivel de violencia que estamos viendo, o sea, antes era más o menos 60% de niños que eran los agresores en escuelas y 40% de niñas, y ahorita se volteó, ahora es de 60% de niñas, 40% de niños. Y di el dato y un papá se paró muy molesto y me dijo, pero la violencia no es cuestión de género, ya sabes. Y yo creo que sí, en este caso sí es un tema de un condicionamiento que a las niñas se les ha dicho, ya no te dejes, lo cual está perfecto, nadie te puede violentar, o sea, todo este rollo del discurso feminista que está muy bien y lo respeto. Sin embargo, ya se fue hacia el otro lado, o sea, y a las niñas hoy se les está creando un concepto que ser violentas, borrachas, mal habladas, promiscuas, y llevarse de al tú por tú y como atreverse a hacer estas cosas, es parte del ser mujer valiente, empoderada. Y eso solo es la denigración de la mujer, porque las mujeres somos el instrumento por el cual la vida llega a la Tierra. Y no podemos permitirnos que nos corrompamos de esa manera tan brutal como lo estamos viendo en las imágenes, donde haya niñas de verdad aguerridas. Yo entiendo que todas han tenido una historia, me imagino, difícil, como todos los seres humanos del planeta. Tú, Alberto, yo también. Todos hemos tenido nuestras historias y eso no va a justificar que entonces ahora empecemos a ejercer violencia contra otros. Eso es a lo que yo llamo la tolerancia negativa, que justifica, y como dijo Jacinto de Benavente, el ser del todo compasivos nos hace ser indulgentes. Y estamos llegando a ese punto de la indulgencia total al justificar lo injustificable y al empoderar erróneamente a estas niñas, que lo único que quieren es no repetir los patrones de violencia de sus mamás, abuelas, tías, primas. Sin embargo, no se contrarresta la violencia siendo violentas. Al final, eso lo único que va a hacer es aumentar, como lo estamos viendo, el problema social a nuestro país. ¿Se llegará a algún equilibrio, Trixia? A lo mejor había tal sumisión de las mujeres y ahora están empoderadas, que se van al otro extremo y llegará ya un momento en el que haya una especie como de equilibrio. Pero primero te invito a que veamos estas imágenes porque ¿hasta dónde puede considerarse una broma o hasta dónde puede considerarse una agresión? Veamos. ¡Veamos! Porque, Trixia, cuando somos niños y los niños que están ahorita, pues son alegres, son divertidos, pueden ser bromistas. Pero ¿dónde identificar que se llega al asunto de la broma y la agresión? Bueno, yo siempre he dicho que si a quien le haces la broma no se está riendo, no es broma, es bullying. Y en este caso le agregaría, si a quien le haces la broma recibe violencia, golpes, zapes o cualquiera de estas cosas, no es broma, es bullying. Y en mi libro justamente que se llama Déjame en Paz, que yo creo que es la frase que todos debemos de repetirnos, enumero perfectamente el tema de la violencia, de cómo se está haciendo esta disparidad y precisamente para ello vienen las 100 actitudes que son bullying. Empujar, patear, poner apodos, pegar chicles en el pelo, maltratar las cochilas, llenar de basura la capucha de la chamarra, cortar un mechón de pelo, calentar la banca con un encendedor, quemar con un cigarro, abuchar, decir no serías para ofender, usar palabras humillantes, pedir labores humillantes como limpiáralo con la boca, usar lenguaje vulgar o soes, dar una nalgada, jalar el resorte de la ropa interior, evitar que se acerque una persona, ignorar a alguien cuando se acerca, hacer bromas pesadas, aventar la mochila o patearla. Y apenas voy en la 20 y vienen 100 cosas que tú puedes leer en este libro y no es con el afán de que, ay, es una autopromoción. No, es porque necesitamos volver a poner orden, necesitamos restablecer que las cosas que son bullying se enumeren, porque precisamente bien, como dices Alberto, hoy se ha desdibujado qué es broma y qué es bullying. Entonces, para tal fin, yo me adelanté y puse este listado en este libro. El libro lo trabajé hace un año, adelantándome a esta ola de violencia que yo veía venir, porque yo veo a los niños rotos. Mira, yo he tenido oportunidad de trabajar con DIFs, de hecho el sábado voy a estar en el DIF de Ciudad Neza, atendí a los niños del CAT en Cancún, fui amiga de ellos, o sea, entiendo el dolor, entiendo la humillación de las violaciones, las transgresiones, niños quemados, todas sus piernitas con cigarros. Lo entiendo, lo he vivido, lo he visto, he cargado a esos niños, pero eso no justifica que ellos vayan a ser un factor de violencia al mundo, porque si sucede eso, entonces va a ser aquí la ley del talión, como está empezando a ser en las escuelas, y entonces ya los 36 millones de niños que quieran ir a estudiar en paz, que quieren portarse bien, que quieran aprender para ser alguien en la vida, entonces van a entender que solamente la violencia, un niño, por ejemplo, que es su cumpleaños, y en vez de cantarle las mañanitas, le cantan apestas, gordo, horrible, o sea, no, no se hace, o una niña que está haciendo su dibujo con todo cariño, y llega a otro y se lo arrebata y se lo rompe, eso humilla más allá de lo que podemos entender, o sea, todo el tema que trasgreda a una persona es bullying, todo, absolutamente todo, es que yo pensé que era chistoso rayarte la hoja, no, no es chistoso, es que yo pensé que era chistoso aventar tu mochila, no, no es chistoso, y así sucesivamente, y es un llamado urgente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que en 2011 yo sí tuve un acercamiento con el maestro Lujambio, y posteriormente con Mario Delgado en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y cuando fue senador, pero ahorita los políticos, perdón que se los diga, yo no tengo nada en contra de ningún político, pero no están haciendo absolutamente nada. Y cuando ahorita deberían haber hecho mucho más por ese fenómeno que vivimos de tres años de confinamiento, que fue la pandemia que no habíamos vivido en cien años, entonces ahorita era donde debieron haber atacado mucho más Trixia, y no lo están haciendo, ¿el asunto es de valores morales o hay que meter un reglamento y leyes fuertes? Son las dos, para mí la paz positiva, bueno, la paz romana es la ausencia de guerra, es cuando tú asumes de que porque nadie se ha peleado, todos están bien, pero la paz positiva es la paz que se siembra constantemente con campañas, con poner en el este del baño, sonríe, un compañero puede necesitar tu sonrisa, con poner unas paredes pintadas como en esa escuela que estamos viendo las imágenes, donde estás tembrando armonía, alegría, gozo y cosas bonitas, pero si no se acompaña de un reglamento que enumere todas las cosas con bullying como en mi libro, si se empieza a tolerar lo intolerable, si empieza a haber impunidad como hoy la hay de que los directores, y aquí sí quiero decir fuerte y a todos voces, que los directores son los que no muestran la voluntad de poner estos programas, los maestros lo exigen, lo piden y tú ves mi tiktok que tengo más de por cada video 5 mil 10 mil comentarios, te vas a ver los maestros necesitamos ayuda, queremos este programa, me escriben, lo gestionan y les digo te lo dono y cuando llegan con el director de la escuela, no tenemos que llenar un proceso que sabe qué y no es que yo sea aquí lo máximo ni nada, esto lo mismo sucede con cualquier otra persona que quiera voluntariarse para hacer este trabajo y encuentras la negativa para entrar a los planteles. Nos surge, nos surge, nos surge que haya este tipo de cosas, quisiera ya también preguntarte más adelante de cómo está la situación en la diferencia de escuelas privadas y públicas, pero regresamos después de una pequeña pausa, Trixia, en dos minutos. Trixia Valle, maestra en Educación para la Paz, entonces entramos en esta tercera etapa y última de esta interesantísima plática que tenemos sobre el bullying. Decías que hay que regresar a que los niños se acostumbren a la disciplina, al reglamento, a la ley. El deporte lo da, Trixia. O sea, si tú eres jugador de básquetbol, de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, el deporte tiene reglas, el deporte tiene establecidas perfectamente cuáles son los comportamientos. ¿Será esa la solución? O sea, que nuestras autoridades impulsen el deporte, que es el que canaliza la energía de los jóvenes y además los obliga a que se acostumbren al reglamento. Yo creo que puede ser una parte muy, muy buena que ayude muchísimo. Sin embargo, creo que más allá de eso, para los que hacen deporte y no hacen deporte, necesitamos una nueva cultura de paz. Ahorita acabo de subir las estadísticas de bullying que te comparto, que etiqueté a Meganoticias y dice 75% dice que ya es violencia escolar. Son más de mil encuestas realizadas por medio de Educación Millennial, que es una plataforma que se dedica a monitorear y a dar esta capacitación a los maestros de forma gratuita para que puedan tener una certificación en bullying y otros temas. Dice 23.7% de las escuelas son anarquías, lo cual es súper grave, porque eso habla de que una cuarta parte de los mil encuestados dicen que no hay reglas en las escuelas. 68.2% dice que los videojuegos violentos aumentan la violencia. 64.2% dice que los padres necesitan poner límites de atención al encar. 68.4% que el bullying, no, 88.4% el bullying ha aumentado desde la pandemia. Y 67.9% los padres de familia tienen responsabilidad de acabar con el bullying, porque aquí es en dónde quedó la bolita. Si los papás no castigan, la escuela manda el reporte, los papás los justifican, y entonces no les hacen nada, y van y se pelean con la escuela, además de todo, y entonces es dónde quedó la bolita. Entonces se vuelve un problema muy complejo. De esta forma, a raíz de lo de Norma Lisbeth, que en paz descanse, el primer asesinato por bullying que de verdad marca la historia y nos dejan todos en un luto profundo por el desquebrajamiento social que estamos viendo, y yo tengo una propuesta para una ley con cinco puntos. El primero, que haya sanciones económicas para los padres de los agresores. Dos, que se obligue a todos los maestros a certificarse en prevención de bullying. Tres, que los padres de familia sea obligatoriamente asistir al menos una vez al año escuela para padres. Que los alumnos agresores sean obligados a atender a un psicólogo al menos tres meses que provee el Estado por medio del USAER. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad. Y la quinta, que los testigos tengan también consecuencias, como sea trabajo social, barrer las calles, levantar basura, separar basura, o dar pláticas a escuelas de niños más pequeños acerca de prevención de bullying. Estas son las cinco propuestas para aumentar a la ley existente del bullying, pero que es una ley sin dientes, que no tiene ni pies ni cabeza, y que al final solo dice que existe y que está muy mal. Pero hoy es momento de poner ya realmente las sanciones donde deben de ir. Esto yo lo he propuesto muchos años a los legisladores, y siempre han tenido miedo de, no, pero es que cómo no lo puedo obligar, no sería popular para mi carrera política, no sé cuántas cosas. Yo creo que hoy necesitamos un gente que sea como el presidente de El Salvador, que soy su fan, y que se atreva a poner estas medidas urgentes antes de que estemos como en El Salvador hace unos años con las maras. Aquí la situación está de que sí regresar al orden y entonces también desmitificar algunos conceptos, porque está ya muy de boga que los buleadores justifican estos tiempos diciendo que es una generación de cristal, que no aguantan nada, pero la verdad es de que la violencia se ha incrementado, y eso lo vemos todos los días. Así es, yo creo que estamos como poniéndole nombres a las cosas para minimizar las mismas situaciones que se están dando, pero yo lo único que les puedo compartir desde mi experiencia y mi muy humilde opinión es que si bien cuando tú y cuando yo a lo mejor había uno o dos buleados por salón de 30 a 35 niños, hoy son 7 de cada 10 alumnos los que lo han padecido en algún grado escolar, y la CNDH en el último estudio dijo que 4 de cada 10 alumnos por salón, estamos hablando de un 40% por salón, están padeciendo esto. Yo en un sondeo que hice a maestros me dicen, antes tenía uno o dos niños traviesillos, malportadillos, contestoncillos, hoy tengo por lo menos 10 incontrolables, párate y se sientan, siéntate y se paran, guardan silencio, gritan, o sea, imposible educarlos. Y por último, yo les dije o lo dije cuando fue lo de la ley del bullying, que si no se pone un reglamento claro y firme, esto se iba a convertir en violencia escolar, y de acuerdo a la encuesta de Educación Millennial que les acabo de compartir, ya estamos en un 75% en la opinión de más de mil encuestados que ya es violencia escolar, lo cual nos habla de que el siguiente paso sería pandillerismo incontrolable, que el otro día que estaba yo en Six Flags aquí, que estaban todos los CETIs, empezaron a portarse fatal los chavos de los CETIs que estaban ahí, había unos, no sé, dos mil, tres mil, muchísimos, no sé cuántos eran, y de plano los operadores de los juegos ya no les decían nada, porque ya estaban rebasados, de que decían, ahorita llegan cinco y me agarran a golpes, ¿qué hago? ¿me explicó? Entonces, esto ya se empieza a vibrar en un parque de diversiones que yo iba con mi hijo chiquito, y yo dije, mijito, mejor vámonos a la parte donde, o sea, te empiezas a asustar, Alberto, ya no es un chiste, ya no es un chiste. Sí, y no es exagerado, Trixia, ¿no? No es de que digamos, ay, es que no aguantas nada, no, la situación está muy complicada, muy, muy complicada, y la verdad es que sí tenemos que tomar medidas ya, 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 porque el aumento del bullying, la violencia, estos videos que ahora se pueden grabar en video, pero que esta vez son más frecuentes, más violentos, y que ya de vino en la muerte de Norma, como dices, y que tendría que ser un parteaguas, pero parece que en este país no pasa nada, desafortunadamente. Pues yo invito a algún legislador valiente que quiera ser el próximo presidente de El Salvador, que ahorita se me fue el nombre, Nayib, o no sé cómo se llama. Sí, Bukele. Ajá, Bukele, que quiera ser el próximo Bukele, yo le doy toda la información, estadísticas, datos, lo ayudan lo que sea, no le cobro un peso, pero por favor necesitamos un valiente que le entre este tema con todo, y que este caso, que se va a juzgar el 17 de abril próximo, que es la audiencia para que se quede o se vaya esta niña a Sahara, que no vaya a pasar, que alguien lo ampare, porque si no, que Dios nos ampare a todos los demás humanos de este país. Que no es precisamente un proceso judicial, ¿no?, por ser menor de edad, entonces son audiencias, se manejan de manera muy discreta, algunos dicen que incluso ya está decidido que se quede tres años en este centro de internación, pero sí, tiene que haber algo, algo que empiece a cambiar la situación, porque si no, al rato va a ser incontrolable. Trixia. Yo lo que te comparto es que ayer estuve con doña Francisca y con Almadelia, que son la mamá y la hermana de Norma Lisbeth, que en paz descanse, y están citadas el próximo 17 de abril a no sé qué, por eso, porque no soy abogada, pero todavía... ¿Y cómo están ellas? ¿Cómo están, exigen justicia? Obviamente, estuvimos en un programa, pues, o sea, fue un llorar, o sea, la hermana tiene un hijo chiquito, tiene miedo también por su hijito, o sea, uno hace, yo en lo personal, yo te ofrezco una plática, voy a tu escuela, pero no es suficiente, nos quedamos cortos, y además, la reacción de la escuela, anexa a la normal, donde estudiaba normalismo, no ha dado ni la cara. No. Aquí hay que tener, como tú dices, el valor, ¿no?, de afrontar esta situación y tratar de darle solución para que no ocurra en próximas ocasiones, pero lo evaden, esto va incrementándose, y quién sabe a dónde va a topar, y eso no lo podemos permitir como sociedad, como padres, como ciudadanos de este país que lo estamos viendo que se puede caer a pedazos. Trixia Valle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante toda esta plática que tuvimos con relación al bullying que hay en el país. Gracias, Trixia. Gracias, Alberto, y me pueden seguir en todas mis redes sociales. Un abrazo, cuídense. Sí, gracias.